... Manuel es médico y María Teresa es enfermera. Todos los días se desplazan al domicilio de Agustina, una mujer de Badajoz de 89 años que ha sido operada del corazón. Buenos días, ¿qué tal Agustina? Buenos días, Agustina. Bien, bien. ¿Cómo estás? ¿Cómo va a pasar el día? Bueno, pues Manuel es médico y María Teresa es enfermera. Salí muy bien de la operación, porque tuve unos médicos buenísimos. Bueno, también, que cuando se presentaron a decirme, Agustina, hay que operarte rápido, mañana no vas a estar aquí. Así que, digo, pues nada, digo, yo tengo ni meopató. Digo, salga bien, salga mal. Y entonces, pues se liaron conmigo. Agustina es una señora de 89 años que tiene una insuficiencia cardíaca. Es una paciente que hace un año y medio operaron de una válvula mitral, se le hizo una sustitución de válvula mitral en el 12 de octubre. Y es una paciente de la que llamamos paciente crónico complejo. Un paciente que tiene varias patologías y que su principal problema es el corazón y la insuficiencia cardíaca y tiene varios ingresos en el último año por descompensación. Tanto Manuel como María Teresa le hacen a Agustina distintas analíticas cada día. Hoy toca pesarla y administrarle un tratamiento diurético intravenoso. En este caso, el tratamiento en domicilio es un infusor de furosemida para controlar esa insuficiencia cardíaca. Entonces, nosotros primero, antes de salir al domicilio, hacemos una llamada a todos los pacientes que tenemos ingresado. Ahí es donde entra la labor del cuidador, porque él nos va a decir cómo ha estado las 24 horas que no hemos estado con ella. En el caso de Agustina en concreto, le hemos pedido peso para medirlo con el anterior, control de tensión arterial, saturación. Agustina apenas puede moverse. Su marido, con el que lleva 57 años casada y tiene tres hijos y siete nietos, no se separa de ella en ningún momento. Puedes dar un pequeño paseo, pero hay que tener cuidado con la vía. Que vaya acompañada con alguien que esté pendiente, porque con eso… De la vía, porque es que la vía tiene un problema. Que no tengo… no me ha quedado fuerza ni nada. Y yo por eso ni puedo bajar el carrito para bajar la escalera. Y en la calle, porque por aquí voy agarrándome a todos los sitios. La garrota la dejo mía el otro día en el coche y en el coche está. Que tengo una garrotita para subir las escaleras también. Promover el bienestar del enfermo, evitar ingresos innecesarios en el centro sanitario e involucrar a la familia en la evolución médica de los pacientes. Esos son los objetivos de la unidad de hospitalización a domicilio del Hospital de Alcorcón, que ya ha atendido en su domicilio a más de 70 personas como Agustina. ¡Gracias!